Desde el club más mexicano de Europa les deseamos un feliz día de la independencia. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Pero viva México libre! Andrés Guardado y Betis lograron la segunda victoria en la Europa League. El principito dio un buen partido y disputó los 90 minutos. Guardado y Betis son líderes del grupo C con 6 unidades. No importa cuántas veces escuches esto, Diego Lainez volvió a quedarse en la banca. El mexicano no vio ni 5 minutos. Braga se llevó la victoria en un apretado marcador. ¿Qué creen que pasa con el jugador azteca que ha visto pocos minutos? Alan Mosso se despide del Mundial. Hace meses el jugador de Chivas declaró que no compró boletos para ver a Bad Bunny. El jugador de Chivas comentó que ahora no sabe si verá al conejo malo en primera fila o por la televisión. No, pues bueno, una cosa es lo que queramos y otra es la realidad, la verdad. Yo creo que todo puede pasar. En la vida absolutamente todo puede pasar, ¿no? La esperanza muera el último. Pero bueno, la verdad es que estoy más mentalizado en mi día a día que ganarme un lugar acá, afianzarme como refuerzo, que es a lo que vine a aportar el equipo. Y bueno, ya me tocará ver a Bad Bunny, no sé si en la tele o en primera fila, pero bueno, ahí estamos. Rayados presentó su jersey de color verde en honor a la selección mexicana por el mes patrio. Se espera que la nueva equipación sea utilizada ante Atlas. Durante la presentación de la jersey, a César Montes le preguntaron si hubo traba por su salida en este mercado de pases, luego de que Dinamo y Español intentaron ficharlo y así respondió el jugador. Habrá que preguntarle a ellos. Yo con mi palabra he cumplido. Está claro, cuando renové, yo dije que quería dejar algo para la institución y bueno, su palabra que habrá que preguntarle a ellos. César, ¿crees que existió alguna traba por parte de la directiva de Rayados para que no te fueras en este mercado de fichar? No, sucedieron muchas cosas, no hubo negociaciones, el presidente sabía hablar. Yo llegué a un mutuo acuerdo con el entrenador, participaba poco, que era lo mejor para el equipo y hasta ahí no. Las cosas no le han salido bien a Héctor Herrera y el Dinamo, aunque para ser justos con Herrera, es probable que le haya visto venir estas dificultades. Es algo que había anticipado, esto no será nada fácil, no es el equipo de más alto perfil ni el que tiene los mejores jugadores de la MLS, dijo Herrera, quien actualmente se recupera de una lesión. Cruz Azul venció en casa a León, el marcador cerró de dos goles a uno con octobal de Huescas en favor de León y Estrada con Escobosa para la máquina. Con este resultado, los celestes se meten a la décima posición con 18 puntos por ahora. Los ex jugadores de Feyenoord destacaron el gol de Santiago Jiménez, creo que Danilo es mejor de los dos, debo decir eso honestamente, pero Jiménez tiene tanta confianza, realmente es un delantero, este es un muy buen delantero, ¿no? Él puede hacer todo lo que hemos visto hasta ahora, no ves muchos delanteros en los Países Bajos terminar de esa manera, se intenció Canet Pérez, ex jugador del Ajax y del PSV. Fue un gran gol de cabeza, tan puro en términos de técnica de cabeza, veo pocos jugadores en el área de Bici que sean realmente buenos cabeceando, esto es un cabezazo en todo sentido, comentó el ex jugador Pierre Van Hooyduck, a la ciudad de Kelvar Santos Jiménez en los Países Bajos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!